Hay coches que no quisiéramos ver ni en pintura, ya que no solo son caros por lo que ofrecen, sino que además cuentan con malos sistemas de seguridad, nivel de armado pobre, pésima calidad de materiales, incluso algunos de ellos tienen fallas mecánicas, siendo mala elección si andas buscando un auto nuevo, porque hasta su depreciación como productos de segunda mano es superior a sus rivales, por todo esto sería un error adquirir los coches de esta triste lista, y no, no estamos hablando de los autos de marca chinas, aunque si incluyéramos a todos los chinos que tienen las características nombradas, el video duraría más que la navidad, por eso hemos dejado a los chinos fuera de esta lista, y ojo, no decimos que todos los autos provenientes del gigante asiático sean malos, pero la gran mayoría tienen al menos algunas de las cosas mencionadas, pero quieres saber cuáles son las malas compras para este año, quédate en el video, y no olvides dejar un poderoso like, compartir y suscribirte al canal para ser parte de la banda automotor, pero bueno sin más que agregar, acompáñanos a ver cuáles son los peores autos nuevos a compra del 2024, porque yo soy Rick, estás viendo automotor y arrancamos. Fiat móvil, motor 4 cilindros, 1 litro, 69 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades, simplemente uno de los peores autos que puedes comprar en este año, muy por debajo de lo esperado en calidad de armado, nivel de seguridad y hasta por espacio interior, es poco recomendable, aunque sus precios sean algo llamativos, ya que es uno de los autos más baratos que podemos comprar, pero antes de que te deslumbres con sus precios, hablemos de sus problemas, pero primero veamos sus puntos positivos, que si tiene algunos, siendo auto para ambientes urbanos es donde mejor se mueve, al tener un motor pequeño nos da buenos consumos de combustible, aquí destaca superando los 16 kilómetros por litro, desde su segunda versión tiene equipamiento decente, pantalla de 7 pulgadas, conexiones para dispositivos móviles, sensores de reversa y seguros eléctricos, ahora veamos lo negativo, su motor, que aunque ahorra gasolina, esto lo hace tener poca potencia, se entiende que por sus precios no esperamos un lambo, pero tampoco una lavadora, es de los más lentos, incluso de su categoría, para rebase su incorporación es olvídate, el reloj se detiene, en carretera es peor, otra cosa muy mala son sus sistemas de seguridad, es ridícula su seguridad en pleno 2024, casi nada más un rosario en el retrovisor, dos bolsas de aire, frenos ABS y distribución de frenado, con una pésima estructura, poniendo en grave peligro a sus ocupantes durante choques no tan fuertes, ganando una estrellota en pruebas de impactos, concluimos con el pobre espacio interior, 5 personas, irán casi igual de apretadas que en el metro en hora pico y la cajuela, la verdad es de risa, de carrito de super, si buscas un buen coche, el Fiat no será la mejor opción, incluso como citycar, mejor mirar a los de segunda mano antes que el móvil, Suzuki Ignis, motor 4 cilindros, 1.2 litros, 82 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades o CVT, otro citycar llega a esta lista, sabemos que a mucha gente se le hace buena compra, pero no entendemos por qué, y aunque este año bajo de precio, aún no está al nivel de muchos de sus rivales, con mala seguridad, motor muy pobre y mala calidad de armado, dejándolo como un pésimo producto, y si, puede ser bonito, simpático, pero sus cosas negativas superan a las positivas, por eso se queda en este triste top, aún así tiene algunos puntos positivos, comencemos con ellos, su diseño es bonito, simpático, ya que parece una SUV chiquita, otra cosa es su buen equipamiento, pantalla de hasta 7 pulgadas, aire acondicionado automático, bueno, hasta cámara de revers y faros LED en su versión tope, además el espacio interior está por encima de sus rivales, el motor es aceptable para la ciudad, con buenos consumos de gasolina por encima de los 14 kilómetros por litro, hasta aquí todo muy bien, verdad, pero veamos el negativo, es muy malo en sistemas de seguridad, sólo dos míseras bolsas de aire, frenos ABS, sin control de estabilidad, algo muy necesario, dado la altura del auto, es hasta peligroso e inestable en carretera, se queda muy corto en este importante aportado, también tiene pobres materiales interiores, de baja calidad, se ven bonitos, pero son algo corrientes, plásticos duros, contacto de algo barato, seguimos con que no está tan bien armado, le suenan más cosas que el estéreo cuando pasas un cráter lunar o un tope de nuestras perfectas calles, para uso citadino podría apenas pasar, pero en pleno siglo XXI se le exige mínimo 6 bolsas de aire, mejores materiales y calidad de armado, poco recomendable para este año. Dodge Attitude, motor 3 cilindros, 1.2 litros, 76 caballos de fuerza, caja manual de 5 cambios o una CVT. El auto de Dodge tiene más tiempo en el mercado, siendo exactamente igual que lo que duró tu última relación amorosa, es tan triste que se siga vendiendo como auto nuevo, sirve claro, pero con funciones muy básicas, sin ningún cambio, importante en todos estos años, y si antes se justificaba por sus precios algo bajos, pero ahora ya no está tan barato, quedando a deber muchísimo en casi todos los puntos importantes, no se debería ni de considerar a compra, además la marca ya anunció que pronto llegará a su reemplazo, pero veamos sus características. Si podemos decir algo bueno de este auto, aunque si está complicado, es que tiene buen espacio interior, y su punto más destacado son los excelentes consumos de combustible, al tener un motor eficiente en este sentido, dando unos 16 kilómetros por litro, en ciudad no te dará mayores problemas. Después de esta interminable lista de lo positivo vayamos a sus puntos malos, el motor no tiene potencia, muy tortuguita, manejo aburrido, poco recomendable para salir a carretera, otra cosa muy mala es su seguridad, tiene más seguridad la carriola de tu bendición, sólo cuenta con dos bolsas de aire, distribución de frenado, sin control de tracción o de estabilidad, para concluir, tiene plásticos y materiales de muy mala calidad. Sí, el attitude dejó la actitud ganadora hace años, por sus precios mejor irse por un semi nuevo o buscar en otra marca. Fiat Argo, motores de cuatro cilindros, el primero 1.3 litros 97 caballos de fuerza, caja manual de cinco cambios, o el 1.8 litros 128 caballos de fuerza, caja automática de seis velocidades. Otro auto de la marca italiana que se queda en el top, y aunque últimamente han traído productos interesantes, el Argo no es uno de ellos, porque es un coche muy básico y no está en la altura de su dura competencia, ni en calidad o materiales, motor y mucho menos en sistemas de seguridad. Pero bueno, veamos lo positivo, el diseño es agradable, con un toque italiano que tanto gusta en América, buen equipamiento, pantalla de 7 pulgadas, conexiones para dispositivos móviles, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado automático, botón de encendido y faros tipo LED. Ahora hablemos de lo negativo, comenzamos con los altos precios por sus versiones medias y topes de gama, demasiado costoso por lo que ofrece, existiendo autos que nos entregan más a precios más contenidos, o incluso a precios similares, son mejores opciones que largo en todos los sentidos. Lo peor, sus sistemas de seguridad, es casi una burla que incluya tampoco por su precio, dos bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y tracción, teniendo que pagar un extra si quieres 4 bolsas de aire en su versión top. Otro punto negativo es el motor, de pobres reacciones, lento, con un manejo aburrido, de categoría inferior. Y ya cerramos esta masacre con su espacio interior, apenas para 4 personas. El largo se queda, muy lejos de ser una buena compra, mejor irse por un Mazda 2, un Kia K3. Bueno, hasta un March es mejor opción, con mala seguridad, precios elevados y peor performance que sus rivales. Suzuki Cias, motor, 4 cilindros, 1.4 litros, 100 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades o automática de 4 cambios. El Cias tiene todo en contra, es muy caro y malo, nos preguntamos quién en su sano juicio compraría este coche, no vale lo que cuesta ni de cerca, ni siquiera, es competencia para sus rivales. Se queda años luz en muchas cosas, porque autos como el Versa, el Mazda 2, el Yaris o el nuevo Kia K3, luchan con garras y dientes, pero llega el Cias y parece un peluche al lado de ellos. Pero veamos las cosas positivas. Es un coche amplio para todos los ocupantes, tiene buen nivel de equipamiento, pantalla de 7 pulgadas, cámara de reversa, aire acondicionado automático, faros LED y urines en aluminio de 16 pulgadas. El motor es eficiente, con desempeño decente en ciudad, eso no significa potente, claro está, gasta poca gasolina dando unos 14 kilómetros por litro. Pero ahora hablemos de lo negativo, se ha reportado una mala calidad de ensamble, ruidos extraños con pocos kilómetros recorridos, la calidad de los plásticos es de auto, mucho más barato. Otra cosa muy negativa es la seguridad, solo dos bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado y anclaje Isofix para la silla de la Venti, sin control de tracción o estabilidad y por sus precios ya debería tener hasta asistentes de manejo. Es imperdonable su pobre nivel de seguridad. Para concluir, está la poca potencia del motor en carretera, costándole trabajo, rebases o incorporaciones. Simplemente no hay peor auto en su segmento, con malos sistemas de seguridad, armado deficiente y comparando con sus rivales, que cada vez son mejores, el Cias no tiene nada que hacer. Chevrolet Cavalier, motor 3 cilindros, turbo 1.3 litros, 161 caballos de fuerza, caja automática de 6 velocidades, es uno de los peores vehículos en su categoría. Si miramos su diseño, tiene tintes hasta deportivos, se ve bonito comparándolo con muchos de sus rivales, hasta luce con más carácter, pero nada más lejos de la realidad, porque simplemente es el peor sedan compacto. Toda su competencia lo hace pedazos en casi todos los puntos, se lo comen con salsita y limón. Aún así tiene algunas cosas positivas, hablemos de ellas. Su motor turbo es bueno, ya que la potencia que entrega no es nada despreciable, superando a un Jetta o un Corolla, con buenas sensaciones de manejo y un performance interesante en ciudad y en carretera. Un diseño con tintes deportivos se ve bien. Ahora hablemos de las cosas malas. La seguridad es muy deficiente por sus precios, sigue con cuatro míseras bolsas de aire, sin ningún sistema de prevención de accidentes, ni en su versión más costosa. Su seguridad es de un coche muchísimo más barato, con lo básico en este apartado. Seguimos con su precio elevado por lo que ofrece. Sí, tiene un motor turbo, que es eficiente, pero no es el mejor de su segmento, con equipamiento apenas pasable y pésima seguridad, sin justificación real para que sea tan costoso, cuando por casi los mismos precios de entrada podemos encontrar mejores autos como el Forte, el Jetta o el Mazda 3, los cuales destrozan al cabalier en todo. Para finalizar, el nivel de equipamiento está lejos de sus rivales. Sí, trae quemacocos en su versión tope, con pantalla de 8 pulgadas, pero no tiene cuadro de instrumentos digital, ni freno electrónico. Bueno, hasta la llave, es aún de navaja de esas viejitas, y sin botón de encendido. Además, sus materiales interiores no son de lo mejor puro plástico duro, y por sus precios debería incluir muchísimo más. El cabalier es de las peores compras en su segmento, con malos sistemas de seguridad, precio elevado, y poco nivel de equipamiento, simplemente ni voltearlo a ver. Bueno amigos, ¿qué les parecieron los autos de esta lista? Si tienes dudas o sugerencias, déjanos saberlas en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, y seguirnos por Facebook o Instagram. Te dejamos links en la descripción. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima. Saludos banda.